Miren que hermoso se ve el volcán, el cráter se ve enorme Estamos bastante cerca, cerca de unos 13 kilómetros del cráter Venimos aquí del lado de Paso de Cortés El camino es pura terracería, pero sí se puede subir bien Está bastante bonito Ya vimos una cascada Y ahorita el volcán, miren nada más que hermoso Se ve mejor en vivo, aquí en la cámara no luce nada Comparado con lo que podemos ver A ver si nos regalan una fumarola el volcán Estaría espectacular aquí grabarla desde esta zona Si les gusta el contenido que les estamos trayendo Recuerden compartir y comentar y dejar su corazoncito Transmitiendo desde Paso de Cortés ¡Chau!